Espectáculo, la presenciana presencia de la familia Perea, sonido fascinante. ¡Qué bonita grabación la música del Ecuador! ¡Ahí te va! ¡Sabroso! ¡Qué chamacos presentes! ¡Echorje y el Manu! ¡Chusa! ¡San Martín! ¡Zapalopa! ¡San Martín! ¡Cómo dice! ¡Sabor! ¡Ajá! ¡Sacando el bombo del suelo, Cholita! ¡No hay zapuestos! ¡Cómo dice! ¡Eso, chingá! ¡Berry! ¡Truquillo en la mano tejada! ¡San Felipe del Progreso! ¡Almas locas! ¡Chamitos del Progreso! ¡Cisistas en la sintonía de la gozadera! ¡Fuerna, Toluca y Largo! ¡Ahí lo ve! ¡Ahí lo ve! ¡Mira qué bonito! ¡Para Guiti Dés! ¡Ahueteca! ¡Para L. Gutiérrez! ¡Aqueles, California! ¡Raúl! ¡Amoser! ¡Sonido dominante! ¡Llegó la familia Pérez! ¡Y la barra de los nuevos americana! ¡Sonido diamante! ¡Sabor! ¡El Chosis! ¡Dillos de Switch! ¡El Júbido y los Dillos Kinder! ¡Llegado el Perro Gastón Lucas! ¡Ajá! ¡Logos de Corazón! ¿Cómo se llama la canción? ¡Para Guitiérrez! ¡A bailar! ¡Ajá! ¡Logos de Corazón! ¡Logos de Corazón! ¡Vamos a Corazón! ¡Ya nos acompaña la banda de Hidalgo! ¡Muchas gracias! ¡Anarcía! ¡Producciones! La pata de Isla Huaca Con las 20 borras Con la pata de las 54 Pequeños gigantes borros Para Kinder Cubo Ahí está para Chavaris ¿Cómo se llama la cumbia? Chavos rucos Santa María Ocuidón Sabe, chamaco Toda la organización de esta partida es Peluca Equisio ¡Ajá! Sabroso La cosadera La cosadera Ya nos acompaña Concho El famoso caracol La salvadora de San Juan ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Cómo dice la canción? Ecuador ¡Vamos a ver! ¡Chicos fantasmas! ¡Vamos a ver! 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 ¡Y a los que nos acompañas predicciones! El Chupes Master La organización Sonido Machaca Próximamente nos vemos Allí en Guerrero Me acabo Mr. Coco Como dice la cumbia 5 por 5, 25 Todos los niños, niños malos Esta noche Larga distorsión de que el niño llegó Por San Francisco Buenavista Llegó la sangre nueva PFF La boda del yunque Poco Martín Pérez Ya presenta Ciudad de México Sueño Latino A bailar Nada más se ven a pelear San Juan Vamos a Y San Y San Danse los prohibidos La, 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 la cosa Mira la organización Lucas Suaves Vamos a Ahí la va, ahí la va Qué bonita melodía señores Continuamos adelante